Andrea Cruz Blackledge, para presentar a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional un proyecto de decreto que reforma la fracción primera del artículo 76 constitucional para incorporar a los acuerdos interinstitucionales en el régimen constitucional mexicano. Adelante, senadora. Muchas gracias, presidente. Con su venia. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional presenta el día de hoy una serie de iniciativas encaminadas a fortalecer el marco institucional en materia de política exterior. Las senadoras y los senadores del Partido de Acción Nacional estamos convencidos que es necesario actualizar la norma constitucional a fin de blindar a nuestro país de filias políticas o ideologías con gobiernos extranjeros contrarios a las reglas de convivencia internacional basadas en valores democráticos y en el respeto a los derechos humanos. Para ello, debe asegurarse la participación activa del Poder Legislativo en la aprobación y formalización de acuerdos interinstitucionales, los cuales deben ser procesados como tratados internacionales, así como demisiones y condonaciones de empréstitos a países extranjeros. En este sentido, el Partido Acción Nacional presenta hoy ante el Pleno la primera iniciativa del paquete de tres que, de ser aprobada, fortalecerán el control constitucional de la política exterior de México. Esta primera iniciativa que se presenta modifica el segundo párrafo de la fracción primera del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incorporar a los acuerdos interinstitucionales en el régimen constitucional mexicano. Con ello, se le incluye en la misma categoría que los tratados internacionales y las convenciones diplomáticas que para todos aquellos instrumentos jurídicos internacionales del Poder Ejecutivo Federal sean aprobados por este Senado de la República. Con ello, se busca limitar el abuso de la figura jurídica de los acuerdos interinstitucionales por las que el Ejecutivo Federal ha evitado la concurrencia del Poder Legislativo Federal en la aprobación del mismo. Primero, todos los acuerdos interinstitucionales o los llamados acuerdos o instrumentos jurídicos del Poder Ejecutivo Federal tendrán que ser aprobados por el Senado de la República, es decir, todos los acuerdos que el Poder Ejecutivo Federal con otros países u organizaciones internacionales requerirán la aprobación de este Senado. Segundo, con ello se recupera el espíritu de nuestra Constitución, da de pesos y contrapesos entre los poderes. Tercero, frena el abuso del Poder Ejecutivo en el uso de esta figura que sólo se encuentra establecida en la Ley de Celebración de Tratados y no en la Constitución. La iniciativa que el día de hoy los senadores y las senadoras del Partido Acción Nacional presentamos recupera el espíritu del Constituyente de 1917 y fortalece el equilibrio de los poderes de la Unión. Es por ello que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, octavo, numeral uno, fracción primera, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 76, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Acción Nacional reitera su compromiso con la defensa de los intereses de México y con la promoción de su desarrollo político y social en democracia. El PAN reconoce y celebra la solidaridad histórica que México ha tenido con pueblos hermanos, victimizados por regímenes autoritarios o lastimados por desastres de toda índole. Pero no permitiremos que futuras administraciones, en razón de sus simpatías o afinidades ideológicas o políticas, comprometan el patrimonio de los mexicanos y el modelo de convivencia que nos hemos dado. Compañeras y compañeros, los invito a que hagamos valer la facultad exclusiva que en materia de política exterior nos compete a las y los senadores de la República. Es cuanto, senador presidente. Gracias. Muchas gracias, senadora. Senador Vasconcelos, unido en su escaño, por favor. solicitar que este punto de acuerdo sea enviado también a la Comisión de Relaciones Exteriores, toda vez que tiene que ver con convenios internacionales, derechos humanos, etcétera. Es una iniciativa y en efecto será turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Relaciones Exteriores y Estudios Legislativos Primera. Muchas gracias. En la tercera ronda de iniciativas se concede el uso.